La Policía Nacional reitera las prohibiciones durante la jornada electoral, a fin de evitar mayores inconvenientes. En ese sentido, mencionaron que brindarán total cobertura, evitando el ingreso de personas bajo efectos del alcohol a los locales de votación. Igualmente, indicaron que no se podrá entrar con quepis y vestimentas alusivas a algún partido o movimiento político. Aquellos que protagonizan cualquier disturbio serán detenidos por los uniformados para no alterar el orden que debe reinar ese día. El 100% de la dotación del personal de Alto Paraná está tanto para la parte preventiva en los lugares normalmente que nosotros cubrimos y para las elecciones justamente generales de este domingo. Desde el momento que llegó, en cuanto a útiles para los comicios venideros, ya estamos cubriendo tanto el lugar del primer depósito en el acompañamiento en cuanto a la distribución y en los lugares que en este momento están dichas altas o lo útiles que van a ser utilizadas para ese día tan importante. Lo que llamamos a la cordura en cuanto al consumo, que no sea en forma excesiva, porque nosotros en los controles que vamos a realizar previo a los comicios, de acuerdo a lo que la ley nos otorga, las personas que de alguna u otra forma están en forma excesiva en cuanto al consumo de algún tipo de estupefaciente o en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, indefectiblemente tiene que ser derivado por lo menos momentáneamente hasta un lugar.